Hola bueno y es Chicago como que trae gordura si ni más ni más ni más ahora muerto una vuelta por acá y ahí era no ahí era si no no aquí aquí vamos a dar la vuelta acá vamos a dar la vuelta acá es lo que es el centro de Chicago aquí no hay centro si, todo es para allá acá es blanca ok 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 aquí aquí dale recta una una como maneja con miedo si escuchas pobres aquí, mira acá Chicago aquí va a seguir la co verde co 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 escucharle una línea maría no sé no sé de silencio ella tiene que ir atrás de esos carros pues ahora es maría no sé nada más no sé no sé no sé no sé Amén. 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 Niña- Oigaña- ¿Qué? ¿Quién quiere tratar? ¿Estamos ahí? Espera, espera, me chan-se, me chan-se, me chan-se, me chan-se. ¿Entendiste, pues? Me chan-se, viejo, ¿no? Pero está bien. Ya, aquí tú ya está, viejo. Me chan-se, viejo, viejo. Aquí está un mojito, ¿no? ¿De qué es esto? Beh, porque, ya tenemos una morenza en estar. carretera. Una morenza de Jehová, ¿no? Sí, envidia, envidia... Aquí... Chicago. Este es el 51H, el resto. Este es el 51H, este es el resto. Aquí, este es el resto. ¿Por qué? A ver, no, aquí está estar vivo. Te voy a dormir. Está ahí. Tierno acá, ¿verdad? Qué guajito. ¿Ah? ¿Ah? Sí. ¿En la cámara sale mejor? ¿Dónde está? ¡No! 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 ¿Qué es el trato? ¡No! 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 No, 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 no. Quisi ya no para el centro. ¿Todo el otro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.